Alerta, invasión de algas exóticas. Nos encontramos en el estrecho de Gibraltar, porque una alga exótica invasora ha levantado todas las alertas posibles. Agadén, de boca de su portavoz Javier Gil, avisa que la macroalga Rugolotteris okamurae podría estar distinguiendo las poblaciones de erizos y ortigas marinas en la zona del estrecho de Gibraltar. Ante la masiva aparición de algas invasoras, la Rugolotteris okamurae, en las costas del estrecho, Agadén ha tenido acceso a un estudio del Catedrático de la Universidad de Sevilla, José Carlos García Gómez, donde se pone de manifiesto la afección de estas algas a otras especies autóctonas como son los erizos, ortigas, etc. Para saber exactamente el problema que está ocurriendo, consultamos con el investigador local, Antonio Vergara, de profesión maestro de escuela. Esto es como si cogiéramos el monte y toda la vegetación la cambiáramos por una sola planta, que además no se la come nadie, ni la vaca, ni la cabra, ni el ciervo, nadie. El alga invasora está presente a unos 30 metros de profundidad en las dos orillas del estrecho. De 0 a 30 metros desde Gibraltar hasta Cabo Trafalgar y desde Ceuta hasta Cabo Espartel no hay una ocupación menor del 60% de este alga. Abarca el 100% de ese fondo marino sin importar el soporte físico. Cualquier sustrato con más o menos luz, arenica o caliza, goma tirada a piedra y llega al 100% de 0 a 30 metros, que estamos hablando de mucho, desde Gibraltar hasta la isla de Tarifa. 100%. Las sustancias que produce evitan el crecimiento de la flora marina autóctona, además de impedir ser comida por algún herbívoro marino. Contiene suficientes sustancias defensivas para inhibir el crecimiento de muchísimas especies, hasta disuadir a herbívoros. En términos técnicos, sería un disuasorio de herbívoros. Es un disuasor de herbívoros. Vamos a decir que cuando tú te lo comes, te genera un dolor de estómago que no te lo comas nunca más. Antonio Bergar avisa a bañistas y usuarios de las playas con el alga. No la coman nunca, porque en 10 segundos le van a dejar la lengua adormecida y va a notar el wasabi intenso con el picor más grande que han podido notar. Aunque no presenta problema alguno si te rozas con ella en el agua. No hay ningún problema porque todas las algas contienen una pared celular y una pared externa compuesta de celulosa y alginato que no se descompone tan fácil. Y menos porque la toques. Ahora otra cosa es que tú la estés machacando y el líquido que sale... Sí te puede afectar. Nos asegura Antonio que la alga no es como la medusa que rozas y produce escozor. No tenemos ninguna reacción alérgica como si fuesen las medusas. Porque no contienen veneno, ¿eh? Contienen diterpenos. ¿Qué son los diterpenos? Son dos moléculas de terpenos. El terpeno es lo que huele de una planta. Y por supuesto afecta los intereses pesqueros de bajura en la zona. Sí, sin duda. Sobre todo a la red trófica cercana a los herbívoros. Y de ahí directamente a los que son carnívoros. Es decir, si el erizo no se puede comer este alga, tiene que desplazarse y buscar otra zona. Si el zargo, que es herbívoro y suele comer alga, a esta no se la puede comer, pues estará más flaco. Criará menos. Y el que se come al zargo, pues comerá menos. Evidentemente la red trófica está totalmente jodida. Pero de momento no afectaría la pesca de media agua más profunda. Si la pesquería no es de bajura, es de media agua, tipo tarifa, donde el morá es pelágico y el atún rojo es, no es pelágico, pero a medias aguas, a profundidades interesantes y a las dos especies no le interviene la zona que ha ocupado este alga, pues aquí no se nota. No se nota en la lonja. Para entenderlo mejor, el investigador matiza los principales afectados en la actualidad y los que podrían estarlo a medio plazo. Pero si se nota, es la gente que está con la caña, es la gente que está con la pesca submarina, que han visto sus capturas bajar. Pero en el momento que ya está en cabo de trafalgar, en el momento en que empecemos con la zona de Barbad y Conil, que sí intervienen con trasmayos de bajura, ahí en dos o tres años podemos ver que la lonja de Barbad y Conil pueda reducir sus capturas locales. Las locales, las que vienen de Marruecos, no. La fauna más afectada son los que llevan la dieta herbívora. ¿Cuál es? Cualquier ser vivo, marino, herbívoro, está afectado por esta vez. Esta acción disuasoria contra la fauna herbívora está perfectamente contrastada. Y documentación que avala el que es disuasoria de herbívoros, la hay tanto japonesa, saudí como española. Y la prueba, irrefutable, que alguien la masque, no se la trague por Dios, la masque durante 10-20 segundos, la que esté fresquita, recién cogida del agua, que la masque y ni a lo que hace. Por esa razón, Agadén solicita a la Delegación de Medio Ambiente un estudio sobre las poblaciones, por ejemplo, de erizo marino. Debido a la afectación de este alga en las zonas que hemos dicho anteriormente, de la Parque Natural del Estrecho y la reducción de los erizos y ortigas, Agadén ha solicitado a la Delegación Provincial de Medio Ambiente un estudio de cómo se encuentran las poblaciones de erizos en las costas del Estrecho y Parque Natural del Estrecho. Pero también ha solicitado una petición como medida cautelar. También, paralelamente a esta petición, y como medida cautelar, hasta que no se finalice este estudio, y ante los eventos que se han celebrado, se suelen celebrar en estas fechas, como erizadas, ortigadas, etc., también hay una petición a las peñas que organizan este tipo de eventos de que mientras no se finalice este estudio, bueno, pues dichos productos se cambien por otros productos de economías locales, donde, lógicamente, se preserve estas especies y a la espera de que se finalicen estos estudios, bueno, pues se cambien, como me he dicho anteriormente, estos productos por otros que no afecten tan directamente a los ecosistemas del Parque Natural del Estrecho. En definitiva, seguir con los festejos, pero cambiando el producto hasta que el alga invasora deje de hacer tanto daño a los ecosistemas como está haciendo en la actualidad. Pero, ¿de dónde es original el alga y cómo ha podido llegar a la zona del Estrecho de Cibraltar? El alga ha llegado, nosotros ponemos la palabra hipótesis, porque, si no se moja el mundo científico, nosotros como colegio, pues ya ve qué valor tenemos, ¿verdad? Pero la hipótesis tiene un fundamento y un argumento brutal, irrasutable, de que proviene del vertido sin tratamiento de aguas del astre de los puertos Bahía de Algeciras y San Germen. Me explico. Esta alga procede, su zona originaria es el Pacífico, no Occidental. Corea, China, Japón. Allí es natural. Y allí, pues, no tiene esta explosión tan agresiva. Pero aparte hay animales que se la coman, ¿no? Y aquí no. Probablemente. O, después de miles de años de evolución, el resto de especies han encontrado cómo competir con ella. Y estamos hablando de otro tipo de agua. Antonio nos explica minuciosamente el proceso de expansión del alga. ¿Qué es el agua del astre? El agua del astre es la que utiliza el barco para poder estabilizarlo cuando no tiene carga o va a media carga. La hélice debe de ir bien clavada en el fondo del agua para hacer su trabajo. Si la línea roja, que está muy de moda ahora, si la línea de flotación sube, la hélice está tocando aire y no es efectiva. Y tiene mucho combustible y no navega bien. Entonces se carga con agua que se saca, que se chupa, se succiona directamente en puerto, en el mar. Y en el agua van suspendidas un montón de sustancias y un montón de animalitos que se reproducen a través de esporas, de larvas. Y hay especies que aguantan la falta de luz, la situación de estar en un depósito. Y una de ellas es este alga. Se llama que tiene reproducción por sus helados. No lo son, como espermatozoide, entre comillas, ¿vale? Entre comillas, que no lo son. Pero tiene una cola que tal. Entonces este alga tiene una capacidad de tener propábulos vegetativos, es decir, un trocito de ella, como una estaquilla de un rosal. Es capaz de aguantarte la tela hasta que llegue a las condiciones de reproducirse. ¿Qué son? El encontrar una zona donde haya luz, agua y una roca. Y todo esto lo origina una sola especie de alga que pertenece a la misma familia del alga autóctona del Estrecho y que habría producido lo que en términos científicos se llama una invasión crítica. Una especie sola que se llama Rogulopteryx okaburae. Aunque con ese nombre, carrín bombante, es prima hermana porque es de la familia Dicciota. Y la Dicciota ha estado en nuestra zona de toda la vida. La Dicciota dicotoma. Su diferencia es que la Rogulopteryx okaburae cuando termina, la dicotomía hace que una parte esté más cortita y la otra esté más larga. Y en la Dicotoma las dos están parejas iguales. Por eso, probablemente, los científicos le llaman que ha habido una invasión crítica. Significa que ha sido confundida con una especie de la zona y hasta que nos ha ocasionado una explosión de arribazones brutales, no nos hemos dado cuenta. Los datos recogidos apuntan a una interesante coincidencia en la actividad portuaria del mismo puerto de Algeciras. Nosotros ciframos que su incorporación coincide con el convenio de la autoridad portuaria con una gran empresa coreana que trae barcos a esta zona. Y su detección se remonta al año 2015 en la ciudad autónoma de Ceuta, gracias a los buceadores del propio Museo del Mar. Se detectan en el 2015 por el Museo del Mar de Ceuta. Ellos son los que levantan la barra. Ellos tienen esa desgracia o esa suerte, no sé cómo decirlo. Dos importantes observaciones bajo el mar de los buceadores ponen en alerta al mundo científico de la zona. Eliminar la macroalga de las zonas afetadas es misión imposible. Imposible. Es un problema sin solución al que hay que ponerle medidas de reducción del daño ya. En el lado opuesto se encuentra la autoridad portuaria, quienes aseguran estar buscando medidas alternativas, pero Capitanía Marítima del Estrecho advierte que no hay medios. donde una de las medidas de reducción del daño que hay que acometer ya es eliminar los vestidos sin tratamiento. Eso, por ley, hay una normativa internacional que se puso en funcionamiento en todo el mundo que es obligado cumplimiento desde septiembre del 2017. No se está cumpliendo ni en el puerto de Algeciras ni en el puerto de Tangerna, que intenta buscar una instalación móvil para hacer ese tratamiento y la cafetería marítima dice que no tiene medio. Entran 26.000 barcos al año y hacen 200 inspecciones oculares. El Mediterráneo se escapa de momento de la invasión y el peligro de la expansión de la macroalga se extiende hacia la zona de Cádiz. El problema no es de biología, sino más bien un problema de tecnología para su eliminación. Esto no es un problema biológico, ¿eh? Que se le quita la cabeza de Algec. La biología, la biología aquí lo único que puede hacer es diagnosticar y describir. Es un problema de tecnología. Eso no, para poder eliminar los arribazones del intermarial, lo que hay que saber es cómo hacerlo. Desde Natural Films tenemos claro que hay que destinar fondos para llevar a cabo la eliminación de la macroalga antes de que el problema sea irremediable. No podemos terminar ese reportaje sin hablar del lado positivo de la macroalga que conoce muy bien Antonio Vergara. Si quieres saber más de las propiedades útiles comerciales de la macroalga y cómo puedes emprender tu propio negocio, te recomendamos que oigas el video audio de la entrevista al investigador Antonio Vergara. Así está ocurriendo y así te lo estamos contando en Natural Films.